Que nos acompaña a esta hora por el canal RCN en las noticias del entretenimiento que hoy están cargadas de música, fiesta y buenas noticias porque hoy se celebra precisamente el lanzamiento de A Corazón Abierto y está conmigo este churro de actor que es Jorge Enrique Abello que tiene enloquecidas a todas las fans aquí y que va a enloquecer a todas las colombianas y colombianos a partir de esta noche en A Corazón Abierto que es A Corazón Abierto Jorge Enrique, bienvenido Muchas gracias A Corazón Abierto, es una serie con altísima calidad, con un elenco maravilloso con efectos especiales e increíbles y una serie que habla sobre la vida, la muerte, el amor, el desamor, en fin, lo que somos todos nosotros Bueno pues vamos a conocer un poco más de esta producción que a partir de hoy hará parte de las noches de nuestro El aspirante cirujano María Alejandra Rivas es admitida al programa para internos hija de una de las cirujanas más amosas de su época, ahora enferma su grupo de nuevos amigos se convertirán en su nueva familia y a maravillarse con todo este mundo médico y a conocer a sus profesores que van a ser como sus guías de su vida María Alejandra se fijará en Andrés Guerra, uno de los mejores cirujanos del hospital Neurocirujano y es la dualidad que tiene entre digamos en su parte profesional se desenvuelve muy bien pero en su parte personal que creo que nos pasa a muchos es otro cuento, es otra historia El encargado de supervisar a Corazón Abierto fue Fernando Gaitán en la dirección está Sergio Osorio 100 personas de Vista Producciones y RCN graban a 3 cámaras en HD, alta definición con una excelente calidad en la imagen y sonido tendrá efectos especiales, más de mil figurantes, mil novecientos extras y una apasionante historia los actores debían aprenderse el lenguaje médico, se hizo un entrenamiento previo a las grabaciones estamos operando, estamos atendiendo pacientes, estamos suturando entonces esto genera también un ejercicio actoral muy chévere Esta noche se estrena a Corazón Abierto Solo en Comcel lleva tu kit amigo por un precio increíble con muchos beneficios adicionales además activa tus dos elegidos ilimitados para hablar y escribir gratis las veces que quieran por eso yo soy Comcel La cita es aquí en el canal RCN pero por supuesto aquí en el Tunal también con esta celebración espectacular de este gran lanzamiento del canal RCN a Corazón Abierto Jorge Enrique la invitación para que todas las fans y tus seguidores hombres también no se despeguen esta noche de la nueva producción de nuestra tele No se despeguen ni esta noche, ni la próxima, ni la próxima, ni la próxima ni todo lo que dure Corazón Abierto porque les va a encantar Besos, besos para las fans Bueno, nosotros nos vamos para otro sitio donde también está prendidísima la rumba que es en Plaza Las Américas ahí está Carolina Cruz también con invitados Carolina adelante Laura, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes claro que estoy aquí en el Centro Comercial Plaza Las Américas cerca de 5 mil personas disfrutando de este maravilloso evento y con nosotros Juan Pablo Espinosa que es uno de los actores Juan, muy buenas noches porque hay que ver a Corazón Abierto Corazón Abierto es una propuesta